Eso, acercaros, acercaros, venid aquí, fuente tato, corre, 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 pálida, pálida, pálida. No sé cómo, pero está saliendo bien. Y tú no... ¿Sí? Yo tampoco tengo muy claro lo que está pasando. El caso es que está funcionando. El heraldo está haciendo sus cosas. Esto me guía para donde ir. Vale, no me quedan más curas. También sabeslo. Me queda una cura. Ok. ¿Quién ocunda el pánico? ¡Eh! ¿Quién ocunda el pánico? Ahí me puede emborrachar. Es una opción. Es... es una opción. Es una opción. No te voy a engañar. Es más común de lo que te puedas pensar en las guerras reales. Ya, no sé nada. ¿Eh? No sé nada. 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 Oye. Ey. Ya. Ya. Se vei todo. Oye. Me toquemos, tal vez. ossedad followed equal reason. Eh! No sé nada. Eh! Ya. Oye, que te he recalibrado Coño Recalibro una puta mierda, ¿no? O sea ¡Eh! Tengo yo muy claro... ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es hasta que alguien me dejaba un botiquín! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Uy, Dios mío... ¡Wow! ¡Coño! ¡Estoy impresionado! ¡Cómo has, Em! ¡Cómo has! Tú no mereces el artefacto final. No con la vida que has llevado robando, aprovechándote, mintiendo. La unidad te exigirá algo más que créditos. ¿Crees que tienes derecho al infinito? ¡No eres nada! ¡Guardias! ¡Bueno! ¡Hasta luego! De hecho... No sé ni siquiera lo que le he robado, ¿sabes? Yo le cogí el inventario entero. La verdad que un poco sí. ¿Para qué engañar? Un poco más. ¿Como siete botiquines o así? Por fin. Por fin. Creo que no. 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 No voy a atacarle. No. 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 Necesito conmigo. Por ahora, ¿me darías algo de tiempo? Acabo de perder a un ser querido. Si se han reunido, puede pasar cualquier cosa. Tú no mueras, va. Pero tú eres mi escudo. O sea, no, tú eres mi escudo. Oye. Me toqué. Coño. ¿Será el final? Eh... No han sido muy sutiles. La verdad. Hostia, pero me da mucho miedo que haya tantas cosas, eh. Ah, una cosa pequeña. Una... ¿Dónde está? ¿Algo pequeño? Eh... ¿Te cambiaron o no te he ido? No, te he ido. Me acaban de dar esto, ¿sí? No, te he ido. Eh... Vale. Ok. ¿Qué pasa? No, no, no... de esto. Guardar. Heraldo, ¿estás seguro de que esto es buena idea? ¿Por qué es Heraldo? Heraldo. Heraldo, ¿por qué me has dado 80 botiquines? Heraldo, ¿por qué me has dado esto? Guardar. Me han dado curas por encima de mis posibilidades. Guardar. Vale. ¿Qué está pasando? ¿Qué soy yo? ¿Sí? Un momento. Oye, pues se carga bastante rápido, eh. Me toca mucho los juegos, mi yo, eh, del multiverso. ¡Heraldo! Acabo de ver el punto. Ahí fe, ahí fe, ahí fe. Ahí fe. Vale. Suena aspiradora esto, tío. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!